Hola amigos de La Veracruzana, el día de hoy vamos a platicarles un poquito sobre el tema de los hombres y su afición al músculo. Si quieren saber más de esto, quédense con nosotros. ¿Por qué uno quiere ser musculoso? El cuerpo humano posee cientos de músculos, cada uno de ellos está destinado a realizar un movimiento diferente. Sin embargo, aficionarse por estar muy musculoso y cada vez incrementar el volumen de nuestro cuerpo es muy diferente a ejercitarse sanamente. Vamos a platicar un poquito acerca de los hombres y su afición al músculo. Es importante tener claro que el asunto, aunque normalmente nosotros podemos pensar que se trata de una cuestión meramente estética, simplemente de una afición a lucir bien, el trasfondo del asunto tiene muchísima más historia de la que podemos pensar. De hecho, la historia del deporte como tal, en forma organizada y con competencias y demás es enormemente reciente si lo comparamos con la historia de nosotros como especie. Aunque podemos pensar que el asunto se trata de demostrar el músculo, de presumir estar en forma, en realidad tiene un trasfondo de sobrevivencia como especie. Existen varios tópicos referente a este tema de ponerse fuerte y musculoso, como por ejemplo cuando los hombres quieren impresionar a otros, aumentan el tamaño de sus brazos para sentirse varoniles más fuertes y encajar en ciertos grupos. El asunto del músculo empezó a tener que ver con la supremacía sobre otros de nuestra misma especie. Y entonces entramos en la fase de la afición por el músculo por simple y llana estética. Ahí es cuando entra ya el asunto de las competencias, que las mismas que han evolucionado. Los deportes, si nosotros nos ponemos a estudiar sobre el deporte, nos vamos a encontrar con que viene de la mano del desarrollo humano, del desarrollo de la humanidad y que los deportes se han ido haciendo más complejos en la medida en que compleja se ha hecho la inteligencia del ser humano. Los juegos empezaron siendo sumamente simples, los deportes olímpicos son una muestra de ello, era un lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, deportes de movimientos funcionales muy básicos, muy simples. Y conforme hemos ido evolucionando, también intelectualmente ha ido evolucionando la cuestión de la forma en que nos ejercitamos hasta llegar a lo que actualmente es el físico-constructivismo, que es en donde más la gente se dedica al culto, al cuerpo, a desarrollar músculos grandes, estéticos, llamativos. Y es hasta época muy reciente que entonces la cuestión se vuelve simple y meramente estética. El hacer ejercicio viene desde los años de la prehistoria y conforme el paso del tiempo se ha ido modificando y adecuando los ejercicios para hacerlos más prácticos para el cuerpo humano. El hacer ejercicio te beneficia de muchas maneras, como por ejemplo a tener buena condición, músculos definidos, nivel de grasa controlados, a prevenir enfermedades, entre otras. Pero es importante entender que el asunto empezó siendo una historia completamente diferente a la actual. ¿Ok? Actualmente sí tenemos muchas prácticas diferentes, muchos deportes diferentes, con reglas complejas, con entrenamientos complejos, pero el origen de todo el asunto está tan, tan inmerso en nuestra mente como la impronta que tenemos como especie. ¿Ok? Hay que estar fuerte, hay que estar apto, hay que mostrar el músculo para ser el mejor. Pero como todo se debe hacer con precaución, con personas capacitadas y sin excederse. Ok, amigos, pues eso es todo. Nosotros continuamos con lo que sigue. Gracias por sintonizar a La Veracruzana.